Centroamérica es una de las regiones con mayor número de abortos inseguros, pues ahí están tres de los cinco países del mundo que lo penalizan bajo cualquier circunstancia, Honduras, Nicaragua y El Salvador. La Organización Internacional AIPAS Centroamérica y México, dirigida por la mexicana María Antonieta Alcalde Castro, lamentó que en estas naciones el aborto sea penalizado incluso cuando la vida de la mujer está en peligro y entre cuyas sanciones está la cárcel. La prohibición y criminalización contra las mujeres las orilla a someterse a procedimientos ilegales en clandestinidad que en la mayoría de los casos resultan altamente inseguros y ponen en peligro su vida y salud. Llegan a esas condiciones a urgencias de los sistemas hospitalarios públicos de salud como consecuencia de los procedimientos en condiciones de inseguridad. Ante este panorama, AIPAS Centroamérica y México fomenta el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres para acceder o gestionar sus propios procedimientos de aborto seguro, garantizar que los sistemas de salud ofrezcan procedimientos de aborto seguro de alta calidad, disponibles y accesibles. Una medida más se enfoca en el diseño y la correcta aplicación de marcos normativos que permitan a las mujeres acceder a procedimientos legales y seguros.